empieza a regir a partir del impuesto predial del año 2020 y la pregunta es que los predios o las personas estén al día con el impuesto. Eso significa que para poder aplicar este límite, todas las personas quienes quieran acceder a él tienen que estar al día y pasisalvo hasta 31 de diciembre del año 2019 con el impuesto predial. Entonces, como primera situación queremos hacer referencia a los sujetos pasivos que se pueden beneficiar de la norma. Es importante, la norma está dirigida a todos los, la ciudadanía, pero exige que estén al día. Expliquemos qué es al día. Al día es que o tengan acuerdo de pago no incumplido hasta el 31 de diciembre del 2019 o hayan pagado su impuesto, en ese sentido. En segundo término vamos a explicar en qué consiste el beneficio. Entonces, consiste en lo siguiente. Primero, para predios de estratos 1 y 2 que estén al día con el municipio a 31 de diciembre del 2019, la ley prácticamente autoriza que el único incremento posible es el IPC, es la actualización entre un año y otro. Realmente, desde el punto de vista financiero, no hay ningún incremento porque la actualización del IPC es la naturaleza misma del predio. Entonces, para casi 130 mil predios que tiene el municipio en estratos de 1 y 2 para la vigencia del año 2020 y para las personas que estén al día, solamente el incremento entre un año y otro será de el IPC. Para los demás predios, el incremento del predial solo se va a suscribir y tiene un límite máximo la norma que es el IPC más 8 puntos. Entonces, eso da aproximadamente el 11.2% que es el que autoriza la norma. Hay algunos predios de tipo rural, que la norma establece del 50%, pero son para aquellos que no están actualizados, que pueden presentarse casos desde el punto de vista rural. Sin embargo, pues el municipio tiene su catastro, le ha hecho mantenimiento todos los años desde que fue actualizado. Entonces, tenemos nosotros esos tres límites, que es importante que la ciudadanía conozca y que tienen como condición que se coloquen al día con el tema. Hay unas excepciones que el legislador trae y que no, digamos que no permiten colocarse en práctica y son excepciones de la norma. Por ejemplo, algunos predios que pasaron de cambio de uso, es decir, para predios que eran de uso comercial, de uso habitacional y pasaron de uso comercial, esos predios no entran dentro de la norma, no entran dentro del límite. Porque hay un factor externo distinto que hizo que el incremento pueda pasar y el cambio de uso no entra dentro de la limitación. También no entra dentro de la misma aquellos lotes en donde se están declarando por lote y está por fuera una edificación. Entonces, la urbanización de ese lote genera un incremento en el valor que no es producto del mantenimiento de la actualización, sino es otro agente externo que el legislador contempla como excepción. En ese sentido, hay que advertir que la norma no prevé el beneficio para ello. Entonces, pues la norma trae varios beneficios, varias excepciones, no solamente esas, no sé si de pronto leemos todas las excepciones, aunque pues ahí están en la 19.95. Sin embargo, hay unas limitaciones previstas, que son los terrenos urbanizables, no urbanizados, urbanizados, o no identificados. Los predios que figuraban como lotes no construidos o construidos cuyo nuevo avalúo se origina de la construcción o la edificación. Los predios que se utilicen como base graval en el autoavalúo, que es esa situación que prevé la norma, no aplicaría para la ciudad de Cúcuta. Esta limitación para los que hayan cambiado de destino, que no se haya afectado por un proceso de mantenimiento y aplicables para predios menores a 100 hectáreas desde el punto de vista predial o que no haya sido parte de la formación catastral. Entonces, pues hay una buena noticia para toda la ciudadanía en general, que como el impuesto predial recae para todos los propietarios y poseedores de predios, pues el gobierno nacional impulsó una norma y es de esta administración aplicar de manera inmediata y de manera expedita, como lo autoriza la misma norma, directamente a los predios del municipio. Igualmente, adicional a esto, es que en el caso de que no entre la norma, no se puede cobrar más del doble, o sea, la nueva ley contempla que no se puede subir más del doble del valor del predio, como lo contemplaba la ley 44 del 90. O sea, siempre hay una limitación al aumento de predial. O sea, lo que hizo el gobierno con esto es tratar de favorecer los predios para que no haya incrementos desmesurados y no se mantuvieran en el toco. Es de aplicación de ley, no se necesita de, digamos, de acuerdo municipal en general, sino norma subregal con respecto a los acuerdos individuales. Bueno, una vez socializada la ley, entonces vamos a dar el espacio a cinco preguntas por parte de ustedes, periodistas, a la mesa principal. Nos presentamos, por favor, la firma de Liria de la Pérez. ¿La norma es flexible en el intervisto de la ley, que es malos puntos o los puntos tienen una variación para ser aplicados? No, no, no. Ese es el límite máximo. ¿Sí? Es decir, la norma permite hasta ocho puntos más ILEPC para todos los predios que no sean del estrato 1 y 2 y igualmente para las viviendas de estrato 1 y 2, dice que el IPC. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, que para los predios de estrato 1 y 2, realmente y financieramente no va a haber un incremento. Ahí es una actualización del valor, porque sólo permitir el IPC es llevar el mismo valor del año anterior a un valor presente. ¿Sí? Es casi una indexación lo que está diciendo el gobierno nacional que no sería un real incremento. O sea, hay una protección de los predios de estrato 1 y 2 del gobierno nacional para que no se presenten estos incrementos. La norma, hay algo muy importante, la norma tiene una vigencia de cinco años. ¿Sí? Entonces, esta ley no salió de manera general, sino digamos que de una forma temporal, pues, y en ese sentido, pues, esta administración ya lo colocó en práctica. Doctor, buenos días. Nadie lo diga, abogado. Usted dice que tiene que estar al día el impuesto predial para poder aplicar la 1995 al final de agosto de 2019. ¿Sí? Pero en el caso, y usted conozca un caso concreto, que el deudor tiene, valga la democracia deuda con el municipio desde el año 2016, a la cual se debe aplicar desde el 2019 para atrás, la ley 44 del 90, artículo 6. Ustedes contestan que no es posible porque según la ley debe estar al día del pago del impuesto predial, pero si no le han concedido ese derecho con la ley anterior que es la 44 del 90, ¿cómo va a estar al día? O aplicando una ley que no puede ser retroactiva, empieza a regir a partir de su publicación y de llena de antes de cinco años. Sí, pues digamos que en esta rueda de prensa no sería el caso para debatir un proceso individual. Tendríamos que tenerlo, mirarlo de manera con el tema para hacerlo. Ahora, la ley no es retroactiva, ¿sí? La ley solamente aplica desde el 2020 hacia atrás. Trae una protección como digamos que es un beneficio. Por primera vez en Colombia el gobierno nacional pensó en estas limitaciones, sobre todo para los estratos, en donde producto de las actualizaciones, nosotros veíamos que no solamente acá, sino en distintas partes del país, los nuevos recibos del predial, la gente quemaba los recibos, salía a las calles, muy preocupados con esto. Es una protección al principio tributario que se llama capacidad contributiva y progresividad. Básicamente lo que se está aplicando es eso en el fondo del mismo. En el caso que usted me comenta de que efectivamente habían unos derechos y esa norma está suspendida, pues como esta norma tiene una vigencia de cinco años, habrá que esperar que la administración resuelva esa petición para que usted pueda acceder a ello. En el momento en que se termine el proceso anterior y usted termine ahí el tema, ya tendrá derecho a lo otro. Pero digamos que en este momento que usted tiene un proceso en discusión y no tiene la situación jurídica consolidada para llegar a acceder al beneficio, jurídicamente no sería posible. ¿Por qué? Si la norma es clara, la norma dice que a partir de 12.000 pesos que empieza a elegir la 19.95, no es retroactiva, debemos aplicar la ley anterior del 19 para tanto. Claro, pero exigen, sí, pero hay un presupuesto factum, sí, hay un presupuesto factum que se llama un condicionamiento. Entonces, la aplicación de la norma está condicionada a que esté al día. En términos tributarios, esté al día no es que esté pago, sino que tenga un acuerdo de pago, es decir, que tenga su situación de cartera definida, que esté al día en su acuerdo de pago o que realmente haya pagado. En el caso que nos comenta el abogado, no tiene una situación al día en ese momento, sino tiene una situación en discusión o está reclamando un derecho. Esa situación jurídica no es asimilable aún al día, ¿sí? Entonces, no es que sea retroactiva la ley, lo que pasa es que tiene una condición para ser aplicada. Entonces, la limitación se aplica desde la vigencia del 2020 hacia arriba, ahí no hay retroactividad. Lo que pasa es que parte de un supuesto derecho como condición para acceder. bien sabemos que en materia tributaria, cuando se presentan beneficios de los mismos, las normas de interpretación se hacen de manera restrictiva. En este caso, hay varias normas en aplicación para una misma vigencia. Tanto en este momento sería aplicable la limitación del doble como sería aplicable las limitaciones del IPC o el IPC más ocho puntos. Tratándose de unas diferencias tan grandes y teniendo nosotros de presente que la jurisprudencia nacional en materia tributaria siempre ha dicho que los beneficios son de aplicación restrictiva, aquí el gobierno nacional solamente colocó uno. Todos pueden acceder a él, pero colóquese al día. Entonces, ese al día, de hecho incluso textual y taxativamente no lo nombran como al día, sino dice que haya pagado, que haya pagado los años anteriores. Entonces, tenemos que tener presente eso porque la administración fue expedita en sacar esta norma, tiene todo el interés. Ha hecho las consultas y hemos analizado en materia tributaria de tal manera que fuera de una manera dinámica y ágil, pero ante el presupuesto factum que coloca la norma, que es que este pago y los años anteriores, ahí no nos podemos nosotros, digamos que saltar ese presupuesto, ese requisito. Sí, muy buenos días. Para acceder a cuotas, o sea, la un acuerdo de pago tiene que acercarse a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hacen? De acuerdo a la capacidad de pago, el contribuyente viene y se pone de acuerdo con la persona que está en cobro coactivo y se pone, va plazando a plazos, a plazos, a módicas cuotas y se le congelan los intereses. En el momento en que él firme el acuerdo de pago, le quedan congelados los intereses. ¿Va a haber algún tipo de descuento para la persona morosa del impuesto perdiado? En este momento acabamos de salir de la vigencia 2019 de un descuento del 90% sobre los intereses de las vigencias anteriores. En este momento estamos analizando a ver si se puede, de acuerdo a las alimentantes que da la ley, pues acabamos de salir de un descuento de intereses. Precisamente el año pasado se sacó ese descuento de intereses del 90% con el fin de incrementar esa cultura de pago y de facilitarles a los contribuyentes que se colocaran al día. Pues nuevamente, pues lo que estamos invitando es que, como nos decían más de un contribuyente, nos pueden dar hasta el 100% de los intereses, pero no podemos pagar unas deudas que se han dejado acumular, pero precisamente las han dejado acumular porque no tenían la cultura de pago y estaban acostumbrados a que les prescribían las deudas. Ya la Secretaría de Hacienda adelantó todas esas acciones para no dejar más prescribir las deudas. Entonces, por eso es que se están viendo como abocados para el pago. Entonces, ¿qué le está diciendo a las personas? Que se acerquen y afirmen un acuerdo de pago, congelan los intereses y se colocan al día con el fisco municipal porque ya estamos haciendo las campañas de no dejar prescribir las deudas. ¿Listo? Bueno, no sé, muchísimas gracias. Una última pregunta para cerrar. Una pregunta para la doctora Virginia. Ustedes establecen que hay 130.000, 135.000 predios en fútbol. No, no, no. ¿Cómo un estrato? ¿Es en estrato 1 y 2? Estrato 1 y 2. Bueno, en estrato 1 y 2, ¿cómo es la figura aplicable para los que sí tienen que pagar? ¿Cuál es la figura aplicable para los que se le va a hacer esa actualización del valor del predio? Que serían como dos figuras que van a ser unidas. No entiendo la pregunta. Sí, sí. ¿Cuántos van a pagar realmente? ¿A cuántos predios se les va a aplicar la figura de actualización del valor de su predio? Sí, no, no. Digamos que el beneficio está dirigido a todos. Sí, la actualización de los 130.000 predios que son el estrato 1 y 2, digamos que la liquidación del impuesto está condicionada. Si usted ha pagado, se le aplica solamente el IPC. Si tiene cartera y el incremento da mayor al IPC, no se le puede aplicar el límite. Pero igual, de igual manera, el beneficio no tiene restricciones, salvo las mismas limitaciones que nosotros acabamos de leer. Por ejemplo, lo que yo les decía, un cambio de uso. Eso no importa si está en el estrato 1 y 2. Ya sería una limitación para no aplicar la actualización del IPC. De resto, todos los predios pueden acceder a esto. Lo único requisito que colocó el gobierno nacional, en el cual ninguna administración y esta administración no tuvo ninguna injerencia, es que el requisito es que estén al día. Entonces, la invitación que hace esta administración es coloquémonos al día con el impuesto predial porque los beneficios de aquí en adelante, a cinco años, son muy buenos. Realmente, no va a haber... Es que realmente los estratos 1 y 2, en términos prácticos, no van a tener incremento. Van a tener eso un valor presente al IPC. No van a haber más incrementos por cinco años. Esa es la buena noticia que nosotros podemos sacar como conclusión. Lo que quiso el gobierno nacional es frenar y hacer un congelamiento de los cobros y, en ese sentido, si el usuario se coloca al día en el impuesto predial durante los siguientes cinco años, el predio no va a tener ningún incremento distinto a la actualización o la indexación. Entonces, ese es un supuesto de ley en donde la administración no tiene injerencia porque ya la ley vino así, derogó cualquier disposición contraria y la colocó de plano. Entonces, a mí me parece que el llamado es para difundir, para que las personas se beneficien con esto y cumplamos el presupuesto. Este presupuesto viene directamente del gobierno nacional, primero con el objetivo de proteger esas clases que tienen menos capacidad contributiva y dijo no les vamos a incrementar más el impuesto predial. Y los otros predios, solamente el IPC, más ocho puntos. Que en ese sentido, comparado con la limitación del doble, pues hay casi un 88% menos en la cual se percibe también en donde la capacidad contributiva y el principio de progresividad en materia tributaria se intentaron aplicar a este impuesto que siempre al inicio del año coloca a pensar a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a la mesa principal por la socialización.